Buenas noches. Buenas noches licenciado. Buenas noches compañeros ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien bien. Ya excelente ya preparándose para dormir perfecto perfecto vamos a ver cuántos estamos ahorita estamos dieciocho y cuántos tendrían que estar déjenme ver la lista de asistencia Buenas noches. Buenas noches bienvenidos. Buenas noches Buenas noches. Ahí va a disculpar el atraso pero se había ido a la luz. Ah no no se preocupe si dice que está lloviendo ¿Verdad? Sí. Ya me ya me comentaron o sea que ya básicamente ya está entrando el invierno. Sí. Y hay que andar con paraguas. Así es. Ok. Somos veintiuno creo yo ¿Verdad? Veinticinco veintiséis. Bueno ¿Y cuántos sabemos? Quiero ver. Ahí faltan unos cuantos. Bueno vamos a a dar una un pequeño repaso de lo que vimos el día de ayer. Mientras vienen pues los demás compañeros vamos a ver ahí está. Vamos a ver el día de ayer vimos eh empezamos a ver lo que es el origen del marketing. El origen del marketing. Eh empezamos a ver que empieza alrededor de los años mil novecientos eh en adelante y comienza a dar forma a lo que es este esta técnica esta técnica este sistema eh vimos también que es el marketing vimos el concepto de marketing este es uno que dice el marketing es la ciencia el arte de explorar crear entre y entregar valor para satisfacer necesidades y crear relaciones redituables con el cliente. Es decir eh es un sistema total así podemos definir un sistema total de actividades de negocio diseñado ¿Para qué? Para explorar, crear, entregar valor y satisfacer necesidades y relaciones redituables con el cliente. ¿Sí? Ese es el punto central del marketing. Satisfacer necesidades. Ayudar a satisfacer una necesidad. Y hablando de necesidades siempre hay como un cliché por ahí que dice miren hay que crear la necesidad del cliente. ¿A quién ha escuchado eso alguna vez? Bueno, le voy a decir algo, las necesidades no se pueden crear, necesidades ya están. Como por ejemplo eh una necesidad es una carencia psicofisiológica de algo y yo no puedo crear la necesidad de alimentarme. Pero sí puedo crear el deseo de qué voy a comer. Eso sí puedo hacer. ¿Ok? El deseo sí puede influir en qué es lo que quiere el cliente. No. Ok. No en sí creando una necesidad sino que creando un deseo. Eso sí. Eh vimos también el enfoque, los enfoques del marketing y hablando una cosa por otra. Les quiero comentar de que tanto esta clase como la que viene, es decir, la de hoy y la de mañana, vamos a enfocarnos mucho en marketing como tal. ¿Por qué razón? Porque uno de los errores que se cometen cuando uno quiere hacer marketing digital es que solo se queda en la parte digital, no en la parte del marketing. ¿Sí? Entonces es importante que sentemos una base del marketing como tal para luego nosotros poder crear estrategias de marketing que lo aplicamos ya en la parte digital, porque hay muchos que son muy buenos con las herramientas, con el Facebook, con el Business Manager, este, con el Google Ads, con LinkedIn Ads, ¿verdad? Son muy buenos con esas herramientas, son muy buenos creando landing page, etcétera, ¿verdad? Pero ya al momento de aplicar estrategia la cosa cambia. La cosa cambia totalmente. Ahí ya de repente dice, mire, ¿y cómo ponemos el 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 dibujo, cómo hacemos el el video, ¿verdad? Y uno dice, pues yo creo que lo hagamos así, ¿verdad? Y nada que ver con el cliente, nada que ver. Y tal vez un golpe de suerte le funciona, pero de lo contrario, no. Ok, entonces por esa razón, tanto el día de ayer, el día de hoy, el día de mañana, bastante en la parte de marketing como tal. ¿Sí? Para que tengamos una buena base. Y luego empezamos a ver ya lo que es la parte digital. Vimos también el día de ayer, en la parte, los enfoques del marketing primero sobre la producción, luego orientado al producto, a la venta dura, ¿se acuerdan, verdad? Orientado también, y luego siguió ya en sí el marketing como tal para satisfacer necesidades y todo centrado en cliente. Y por último, el marketing holístico, que es el marketing 360 grados que vimos el día de ayer, que es todo esto. Es lo que es el marketing relacional. El marketing integrado, que también se le conoce como trade marketing. El marketing interno, que dijimos que todas las empresas tienen que tener su propio marketing interno, con los empleados, que son también un tipo de cliente. Y el marketing social o el concepto social de marketing. ¿Ok? ¿Qué dijimos que se diferencia de la de las relaciones públicas? Se parecen, pero no es lo mismo. ¿Sí? Y terminamos con las etapas del marketing. Que era el marketing 1.0, que está centrado en los productos, las estrategias. El marketing 2.0, que ya es el enfoque, el enfoque en sí, en la necesidad del cliente. El marketing 3.0, que había enfocado al valor, es decir, se entrega de valor. Y el marketing 4.0, que es el objetivo de generar confianza y fielidad aquí. ¿Ok? Me imagino que no hay preguntas al respecto, ¿verdad? Todo quedó claro. Pero si hay preguntas, pues no hay problema, las pueden hacer. Ok. Vamos a pasar listas rapidito, chicos. Este, vamos a ver. Ana Graciela Guevara. ¿Dónde está Ana Graciela? Ok. Este, Ana María Méndez. Buenas noches. Buenas noches. Ok, gracias. Eh, eh, Brian Alexander Cotto. Hola, buenas noches, acá, presente. Perfecto, me llega la energía que tiene. Ok, Carlos William Valdés. Presente aquí, presente. Excelente. Excelente. Eh, Claudia Elizabeth Morales. ¿No está Claudia? Ah, no, perdón. Sí, Claudia, Claudia, perdón. Claudia Edith Morales. No es Elizabeth, Claudia Edith Morales. Está por ahí. No está. Ok. Vamos. Eh, Cristina, Margarita Méndez. Hola, buenas noches. Buenas noches, Cristina, bienvenida. Daniel Edgardo Melara. Buenas noches, aquí presente. Perfecto. David Leonel Barrera. Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Ok. Veamos, David Leonel Barrera, y David, David, David Emanuel Linares. No está David, David Emanuel Linares. Bueno. Van a venir por ahí. Delmi Patricia Cruz. Hola, buenas noches. Buenas noches. Excelente. Excelente. Edwin José Orantes. Presente. Muy bien. Erick Isaias Martínez. Presente. Fátima Juliana Álvarez. Buenas noches, presente. Buenas noches. Fátima Letizia Álvarez. No está Fátima Letizia. Ok. Sí, aquí estoy. Ahí está, ahí está. Muy bien. Flores Melalda Pineda. Hola, hola, profe. Presente. Hola, gracias. Guadalupe. Dígame, dígame. Perdón, disculpe. Solo quería decirle que estoy teniendo problemas porque cada rato se está yendo la energía. Ah, ok. Porque me sacó de la reunión y tuve que volverme. Ah, va. Perfecto. Uy. Quizá ya la sacó otra vez, pero. Este, Guadalupe Rosalí Raeta. Buenas noches, presente. Buenas noches. Veamos, José Luis Benavides. Presente. Muy bien. Leticia Dines, Deniz, perdón. Leticia Dines Barrera. Presente. Muy bien. Carla Lizeth Pérez. Buenas noches. Presente. Buenas noches. Sigamos con Mónica Alejandra Castro. No está Mónica. Ok. Rebeca Elena Cruz. Hola, buenas noches. Buenas noches, bienvenida. Jennifer del Milagro. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Rosa María Morán. Hola, buenas noches. Buenas noches. Salvador Eduardo Cubías. Buenas noches, presente. Buenas noches, Salvador. Bienvenido. Wendy Michelle Paraona. Buenas noches, licenciado. Presente. Buenas noches. Y Jansi Merari Morales. Presente. Perfecto. Bueno, nos hace... Buenas noches. No sé si ya mencioné mi nombre, pero he tenido problemas con el audio de mi computadora. Ok. David Salinas. Quiero ver. Veamos. David Salinas. Ah, ok. Sí. No lo había puesto. Tiene razón. Ok. Nos hacen falta... Ana Graciela Guevara, Claudia Edith Morales y... Y Mónica. Mónica Alejandra Castro. Bueno. Ok. Vamos entonces a seguir la presentación, seguir la clase. Y vamos a arrancar ahora con la base del marketing. Que la base del marketing es, aparte de los clientes, ¿verdad? Y para llegar a los clientes necesitamos del marketing mix o las famosas 4P. ¿Sí? Son las 4P del marketing. El marketing descansa en estas cuatro pilares. Ahora bien. Usted me dirá. ¿Por qué? Porque yo sé que tengo colegas por acá. Pero es que ahora ya no son cuatro. Ya son cinco. De repente hay otro que sacó siete. De repente hay otro que sacó ocho. Ocho P. Y sí. O sea, son factibles esas P. Lo único que, a mi consideración, a mi parecer, todas salen de estas cuatro principales. ¿Sí? Yo en la persona quizás sí agregaría una quinta, que no está acá. Que es la P de personas. ¿Sí? La P de personas. Donde podemos hablar de segmentación de mercados, investigación de mercados, etc. ¿Qué tiene que ver con personas? Pero el programa tiene solo cuatro P. El programa que estamos usando ahorita. De marketing digital. Y la verdad que para que alguien se ubique es mejor. Mientras menos, más. ¿Verdad? Así que vamos a manejar todo como las cuatro P originales. Aunque ya sabemos, pues, que hay más. Pero como les digo, todas salen básicamente de estas cuatro básicas. ¿Ok? De aquí salen las demás. Y vamos a arrancar con esto. Y aquí tenemos, pues, más o menos, un desglose de que son estas cuatro P. Por ejemplo, la parte producto. Podemos hablar de la variedad del producto, de la calidad del producto, las características, las marcas, el envase, los tamaños, los servicios. La garantía, las devoluciones. Y cuando estamos hablando de servicios. Estamos, por ejemplo, en la parte de servicios. Esta parte es muy interesante. ¿Por qué? Porque aquí en esta parte de servicios es donde va el valor agregado. Parte del valor agregado. ¿Ok? Parte del valor agregado. ¿Qué servicio adicional estoy dando yo? Hoy con la pandemia. Este. Parte de los servicios que se estaban dando era la entrega del producto. Obviamente se le cobraba un recargo de dos, tres, cuatro, hasta cinco dólares. Dependiendo qué distancia recorría el motorista. Para entregarle lo que es el producto. Eso fue algo bien interesante porque antes de la pandemia ya existían ese tipo de empresas o ese tipo de personas que estuvieran haciendo ese tipo de servicios. Entregando productos. Pero siempre cobraban y la gente protestaba. Decían, no, ¿por qué? Mire, le estoy comprando tanto. Hágame un descuento. No me cobre el envío. Y ahí estaba el comerciante queriendo, diciendo, ay, no sé, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacer? Le subimos el precio y que vaya intrínseco el valor del flete, ¿verdad? Y ese tipo de cosas salían. Pero hoy con la pandemia, gracias a Dios, digámoslo así, la gente ya se acostumbró que tienen que pagar el envío. ¿Por qué? Porque si no, no le mandan las cosas. Entonces, esa barrera que existía en el mercado prácticamente se botó. Sí, hay gente que todavía protesta, pero ya es menos. Ya la gente como ya se acostumbró. Hace un pedido en línea por el marketplace, por de repente algún sitio web, en commerce. Y de repente viene y le dicen, ok, ¿cuánto es de envío? El mismo cliente pregunta. Ya se estandarizó eso. Y eso llegó como para quedarse. Entonces, este, es uno de los servicios que se puede dar. Lo que es el envío de productos. Cuando hablamos de productos, también estamos hablando de servicios. Sí, obviamente, dependiendo del tipo de servicio que se dé, va a llegar alguna parte física o no. Porque siempre hay algo físico dentro de los servicios. Aunque sea un panfleto, ¿verdad? Siempre, casi siempre hay algo físico. O electrónico. Por ejemplo, si ahorita estamos recibiendo nosotros un servicio. Ustedes están recibiendo un servicio. ¿Y cuál es el servicio? La capacitación que están recibiendo. Y siempre hay una parte tangible o electrónica. En este caso, pues nadie nos está moviendo en un lugar físico, pero todos nos estamos viendo en forma en línea, en formato en línea. La garantía, las devoluciones, etcétera. En la parte de precio, hablamos sobre precio de lista. Es decir, cuál es el precio que voy a dar. Dependiendo de qué canal de distribución yo tenga. Los descuentos, hasta cuán descuento puedo llegar yo. Hasta cuánto yo me puedo bajar. Eso es algo muy importante que tenemos que evaluar. Porque le voy a decir algo. Hay empresas que cometen errores garrafales. Con tal de vender, ¿sí? No piensan en los costos del producto o los costos del servicio. Porque hay gente que de repente dice, ay, con tal de vender vamos a dar el servicio tanto. Ok. Le bajó bastante el precio al servicio. Pero el problema está en el momento de que usted sabe que ese servicio va a tener que hacer un montón de cosas. Y usted dice, ay, ¿por qué se lo dejen tanto? Por decir algo, un community manager. De repente, el community manager lo puede dar 50 dólares. 25 dólares el community manager. Un mes completo. Publicaciones diarias, videos y todo, ¿verdad? Y de repente, la persona que está haciendo todo eso, dice, ay, ¿y en qué estaba pensando de darle 25 dólares al mes? Por decir algo, por decir algo. Porque yo sé que los community, pues, son un poquito más caros, ¿verdad? O de repente, una campaña de marketing digital, lo mismo. Dar los 25 dólares al mes, su tarifa. Y tiene que hacer, primero, un estudio de mercado. Tiene que elaborar los artes. Tiene que configurar las plataformas. Y a veces le dan problemas las plataformas. ¿Sí? De repente, Facebook es así entre nos. Aquí entre nos, que no lo veo en Facebook. Es una desgracia. Porque esa plataforma, sí, a veces da dolores de cabeza. Ya es un poquito más estable Google Ads. En ese aspecto, es un poquito mejor Google Ads. Facebook, el business manager, que es la plataforma que se ocupa para hacer marketing digital. Es un dolor de cabeza a veces. Por ratos, sí, saca canas verdes a alguien, ¿verdad? Lo que uno hace es mejor, mejor. Cierra la computadora, espera al siguiente día. Tal vez se resolvió el problema. Pero a veces tardan varios días en resolverlos. Pero ahí vamos, ¿verdad? Ahí vamos. Y cobró bien poquito al final. Y dice, ay, no valió la pena cobrar tan poco. O, por ejemplo, yo estuve trabajando hace muchos años en una de las telefonías, estas grandes. Y como esta gente era un poco arrebatada por querer vender un montón, de repente sacaron un producto que no duró mucho, por cierto. ¿Por qué razón? Porque el descuento era tal que al final de cuentas se pusieron a hacer números de verdad y estaban perdiendo en vez de ganando. Y ya con montadas campañas de publicidad, ¿verdad? Ya empezando a distribuir esos aparatos. Ya después de unas cuantas semanas pararon todos, porque no valía la pena. O sea, el gasto millonario de publicidad y regalando casi los aparatos. Una gran pérdida. ¿Para qué iban a hacer eso? Pero, como decía una amiga, los misterios de la mente. No sabemos por qué hicieron eso. Pero bueno, hay gente que lo hace. Complementos, formato de pago. En la parte de plaza. Es decir, la distribución del producto. Tenemos los canales de distribución. La cobertura de cada canal de distribución. O de los vendedores. El surtido, la ubicación, el inventario, el transporte, logística, etc. Ahí entra, ahí entra mucho, pues, lo que estábamos hablando el día de ayer. El trade marketing. En esta parte de la plaza. La distribución de producto. El trade marketing. Entra también la parte de la logística. El transporte, ¿verdad? Si especialmente el producto es importado. La materia prima es importada. Ahí entra esta parte de la logística. Que ahorita hay un gran problema en el sector logístico por los precios. Se han disparado horriblemente. Antes, por decir algo, un contenedor de China para aquí en Salvador andaba entre los 2.000 a los 4.000 dólares. Más o menos. Ahora andan por los 20.000 dólares. El mismo contenedor. Entonces, es un solo rollo. Promoción. Dentro de la mezcla promocional tenemos la publicidad. Ahí, obviamente, entra el marketing digital. Ventas personales. Conchandising. Las relaciones públicas. Bueno, aquí está la venta personal, ¿verdad? Dentro de la mezcla promocional. Porque hay gente que decía, le hablábamos el día de ayer. Hay gente que dice, Ah, usted está estudiando marketing. Usted trabaja en marketing. O sea, que usted sabe vender. No necesariamente. Alguien que trabaja en marketing se puede vender. ¿Sí? Y ahí está la confusión. Y no todo vendedor es mercadólogo o es marquetero. ¿Verdad? No es así. Entonces, aquí, en la mezcla promocional, aquí están las ventas. ¿Sí? Aquí está el departamento de venta. Los vendedores aquí, en esta parte de acá. Es decir, las ventas es una parte del marketing. Una parte que usted ve entre tantas cosas, pues. Digamos que entre comillas pequeñas. ¿Por qué digo entre comillas? Porque aquí es la parte más fundamental de todas. ¿Verdad? Porque si no hay ventas, ¿de dónde sacamos para pagar todo lo demás? Entonces, obviamente, todo radica en una venta al final. Y esa es la idea. Ahora bien. Un producto, podríamos definirlo como cualquier bien o servicio que se pueda ofrecer a un mercado para su adquisición, uso o consumo. Obviamente, para satisfacer las necesidades de los clientes. ¿Sí? Y cuando hablamos de producto, podemos hablar de la gama de productos. Es decir, la amplitud y profundidad de la gama de productos. Y cuando hablo de la amplitud y profundidad, por ejemplo, en el caso de, por decir algo, la leche. ¿Verdad? En la amplitud, pues ellos tienen leche de sabor a chocolate, leche de sabor a fresa, a vainilla, y la leche pura. Por decir algo, esa es la amplitud. Es decir, ¿qué tan amplio es mi gama de productos? Y la profundidad es que de repente está el galón, el medio galón, el litro, el medio litro, y el cuarto de litro. ¿Sí? Es la profundidad. ¿Qué tan profundo es? Es mi stock de productos. ¿Sí? Así que hay empresas que tienen miles de productos. Miles de productos. ¿Ok? Ahora bien, sigamos. De ahí lo otro es la calidad. Y esto es algo bien interesante. ¿Por qué? Y este error lo he visto mucho en campañas de marketing digital. Que de repente promocionan un producto o servicio diciendo que es el mejor. ¿Sí? O que es la mejor calidad. ¿Cuántos han visto algo de eso en la publicidad? En alguna publicidad. Que somos la mejor calidad. A ver. Compañeros. Y lo he visto bastante. ¿Verdad que sí? Se ve bastante. Y lo gracioso. Y este es un error que Rafal y se comete a cada rato. Si usted dice que tiene la mejor calidad. Tiene que decir por qué la tiene. ¿Sí? Si no, el consumidor lo que va a pensar. Lo que va a decir es. Todos dicen lo mismo. Nadie habla mal de su casa. Aunque se esté cayendo. ¿Verdad? Nadie habla mal de su producto. Y todos dicen que es la mejor calidad. Entonces nadie le cree. A no ser que usted diga. ¿Por qué está haciendo eso? ¿Sí? Porque hay productos que se frascan mucho en la buena calidad. Y está bien el valedero. Por supuesto que sí. ¿Ok? Ahora bien. Ahí viene la otra contraparte. No todos los clientes. O no todos los prospectos. Necesariamente buscan la mejor calidad. Eso va a depender de un montón de factores. ¿Qué tipo de mercado voy? ¿Con qué tipo de producto voy? Porque hay clientes que no les interesa mucho la calidad. ¿Sí? La gente que no les interesa mucho la calidad. ¿Por qué? Quizás lo va a ocupar un par de veces y se acabó. No le interesa más. ¿Sí? Solo para salir del compromiso. ¿Ok? Entonces no es tan necesaria la calidad. Dependiendo del producto. Dependiendo del servicio también. ¿Sí? Dependiendo del servicio. ¿Sí? Así va a ser la calidad. Por eso es calidad diseñada. ¿Ok? ¿Y en qué lo voy a diseñar? Bueno. ¿A qué tipo de mercado voy? ¿Con qué tipo de producto voy? Porque si de repente yo voy con un cliente que no le interesa tanto la calidad o un producto de una calidad superior, por lo general ese tipo de producto es más caro. ¿Sí? ¿Por qué? Por materia prima o simplemente por un posicionamiento que sea al mismo costo, pero es más caro. ¿Qué va a decir el prospecto? No, yo no quiero decir, yo quiero como aparato. ¿Por qué no me interesa tanto la calidad? ¿Sí? Por ejemplo, ¿Usted alguna vez ha tomado agua en vasitos de cono? De esos de papel. ¿Le interesa a usted la calidad como usuario? No mucho. ¿Por qué? Porque solo lo ocupa una vez y lo bota. ¿Verdad? O sea, se requiere hasta cierto punto calidad. Pero que sea una calidad superior a la que usted espera, no necesariamente. Sí, con tal que no se le abre el cono cuando está tomando agua. Es suficiente, ¿verdad? O que no tenga un mal sabor por el pegamento. Es suficiente. De ahí, ¿qué tipo de papel? Si es un papel doble, un papel más. Sencillo, etcétera. Al usuario al final no le interesa eso. Lo que le interesa es para el agua. ¿Ok? Entonces, se diseña la calidad del producto. Oye, el servicio también. Porque dependiendo a dónde voy, así voy a tener valores agregados a mi servicio. ¿Sí? Si es un servicio más exclusivo, ¿Cómo lo voy a hacer sentir que el cliente sienta la exclusividad de ese servicio? Que ahí entra el siguiente punto, que es la marca. ¿Sí? La marca. Entonces, con una marca nosotros generamos posicionamiento. Con una marca nosotros generamos posicionamiento. Vamos a ver quién dice. Se fue otra vez, pero ya volví. Excelente, Flor. Bienvenida de regreso. Ah, un detalle que se me olvidó comentarles que me dijeron en la clase pasada, en la clase anterior. O sea, hace unos minutos, con el grupo anterior. Es que todos coloquen su nombre según el Dewey. Me lo pidieron hace unos minutos atrás. Que todos coloquen su nombre según el Dewey. Y que si no lo tienen, pues ahí rapidito lo explican. Si no, pues en la próxima clase, pues lo tienen en mente y lo coloquen. Bueno, estábamos hablando de posicionamiento. ¿Qué es posicionamiento? Posicionamiento es la idea que el cliente tiene sobre el producto o servicio. Eso es el posicionamiento. La idea. La imagen que tiene el cliente en su cabeza de el producto o servicio. Ahora bien, para hacer eso, yo necesito usar técnicas de branding. ¿Qué es branding? Branding es todas aquellas acciones que a mí me llevan a la construcción de la marca. Eso es branding. Es la construcción de una marca. Branding es la acción que hago yo para construir mi marca. Y llegar al posicionamiento deseado. Por ejemplo, si yo quiero que mi producto o servicio se considere como el mejor de todos. Entonces tengo que hacer acciones para que me lleve mi marca a ese punto. ¿Sí? A ese punto. ¿Ok? A eso se le conoce como brand. Que es la construcción o todas aquellas acciones que hacen la construcción de la marca para obtener el posicionamiento deseado. Es decir, la idea o la imagen que el consumidor puede tener de una marca. Y pues el día de mañana, pues vamos a hablar un poquito más a profundidad, un poquito más de todo eso. Ahorita solo estamos como viendo el panorama y al día de mañana vamos a ver técnicas. Técnicas de marketing sobre productos, técnicas de marketing sobre precios, sobre distribución y sobre promociones. Aunque nos vamos a quedar en promoción porque ahí está el marketing digital, ¿verdad? Y ahí vamos a profundizar porque todo este curso es sobre eso. Entonces, y hablando de posicionamiento, también tiene que ver el diseño. Cuando estamos hablando de productos, tiene que ver el diseño. Por ejemplo, yo quiero lanzar mi producto, pero no tengo mucha plata para gastarlo en publicidad, digamoslo así, masiva. ¿Y qué hace mucha gente? Es simplemente la estrategia del seguidor. ¿Cuál es la estrategia del seguidor? Bueno, que hace un producto similar, bastante parecido, casi calcado, que el del líder. ¿A cuánto les ha pasado, compañeros, que de repente van a un supermercado, un establecimiento, usted compra un producto y a las horas de las horas cuando estaba en su casa se dio cuenta que no era el producto que usted quería? Pero el empaque y todo era igualito. ¿A quién le ha pasado? A ver, cuéntame. Hola, hola, profe. Sí, a mí me pasó una vez. En una panadería compré una torta de yema, que el empaque no era transparente, sino que era un color oscuro. Entonces, y cuando yo abrí el empaque, era como un quequito. Y en el empaque decía, este, torta de yema. Ah, ok, interesante. Fíjese que esa estrategia la ocupan, ¿saben para qué? Para no gastar tanto en publicidad. Bueno, publicidad la gasta el otro. Y yo solo me le pego a la par, ¿verdad? Porque la idea es que los clientes prueben el producto. Porque muchos de esos productos no son malos, son bastante buenos. ¿Sí? Son bastante buenos. Son productos, desde el punto de vista del líder, se le conoce como productos parásitos. ¿Sí? Productos parásitos. Vamos a ver, Edwin. Cuéntenos. Bueno, en mi caso, ¿verdad? Una vez que fuimos al supermercado a comprar, salieron unas galletas que se llaman Élite. Era muy parecida al paquete a la galleta Oreo. Pues nosotros solo agarramos. Y la verdad, pues, estaban bastante buenas. Pero cuando nos venimos a la casa, nos fijamos de que no eran las oreas. No, que era otro producto. Y casualmente en el supermercado, hemos ocupado la posición, ¿verdad? Que estaban a la par. Ajá, exacto. Cualquiera se confundía y tomaba de la otra. Entonces, sí nos pasó a nosotros. Bueno, nos fijamos de que no eran las que queríamos. Pero estaban buenas. Sí, verdad, estaban buenas. No, de veras. Eso pasa muy seguido. Es una de las estrategias de marketing. Sí. Estrategia del seguidor o producto parásito. Se alimenta del líder. De la publicidad que hace el líder. Y de todo lo que hace el líder. Si el líder hace un cambio, rapidito. Ellos lo hacen. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque esa es la idea. Que el cliente se confunda. Al final, el cliente, la idea que tienen, la realidad que tienen ellos es que el cliente pruebe el producto. ¿Sí? O ahí viene el otro punto, el otro estrategia, el otro lado de la moneda. No hacer una estrategia así, sino que hacer algo totalmente diferente, algo totalmente disruptivo, algo opuesto. En este caso sería desarrollar una ventaja competitiva o una ventaja comparativa. Es decir, que mi producto o servicio sobresalga de los demás. Entonces, ahí ya no me interesa o ya no tengo que poner lo que son empaques iguales, ni colores iguales, sino que todo lo contrario. Si el tipo es azul, pues yo soy rojo. ¿Y quién hace eso? La Coca-Cola y Pepsi. ¿Se han fijado? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque quieren distinguirse totalmente diferentes. La Coca-Cola es roja y la Pepsi es azul. No hay en dónde perderse. Entonces, esa es la idea también del otro punto, del otro lado de la moneda, ¿verdad? Del otro lado de la moneda. Ahora bien, cuando yo voy a diseñar el posicionamiento de mi marca, que tiene también que ver con los empaques, las características del producto, el posicionamiento, la calidad y todo eso. Tengo que fijarme bien en mi competencia. ¿Por qué? Para no parecer igual. O no meterme, mamá. Me he dicho, puedo parecer igual, pero no meterme en el posicionamiento de mi competencia. Porque eso, le voy a decir algo, sucede. Hace muchos años acá, no sé si se acuerdan de Bigges, ustedes. De las hamburguesas, Bigges. ¿Quién las comió alguna vez? Sí, sí, profe. Ok. Sí, profe. Ellos son las mejores, pero volvieron muy caras. Sí, la verdad que no eran tan malas. Ahora bien, ellos estaban posicionados aquí en el Salvador como las hamburguesas más grandes. Y era cierto. Tenían una hamburguesa que era media libra, ¿verdad? Era media libra de carne, esta maña hamburguesota, ¿verdad? Entonces, la gente pues ya sabía que eran las hamburguesas más grandes. Hotel Bigges, eran las hamburguesas más grandes. Entonces, a ver la cámara. Entonces, vino un competidor. Se dice llamar el rey de las hamburguesas, que saben cuál es. Vino este competidor. Y sacó un anuncio publicitario. Diciendo que eran las hamburguesas más grandes. Entonces, ¿qué creen que pasó? Inmediatamente el consumidor. ¿En quién creen que pensó? Ah, en Bigges. Inmediatamente. ¿Por qué? Porque se estaba metiendo en el posicionamiento de la competencia. Y eso es un error garrafal. Por eso es muy importante, en el momento de hacer marketing digital, ver la competencia. ¿Para qué? Para no cometer ese error. Meterme en el posicionamiento de la competencia. ¿Qué va a pasar? Va a vender más el otro. A costa del cliente que nosotros tengamos. O de nuestro negocio. ¿Sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado. ¿Cuál es el posicionamiento de la competencia? Examinarlo. ¿Cómo lo percibe el cliente? ¿Sí? ¿Cómo percibe el cliente a mi competencia? ¿Ok? Para no ponernos en ese predicamento que vamos a terminar, salir perdiendo. Bueno, vamos a ver el diseño de los envases. Ya vimos las características del producto. ¿Qué son las características? Las características son los atributos del producto. ¿Sí? Y gracias a las características, yo puedo venir a satisfacer necesidades, dando beneficios. ¿Sí? Gracias a las características del producto. ¿Ok? Por ejemplo. Ahí está. Por ejemplo, tenemos los taladros. ¿Sí? El taladro. Este... El taladro. La gente cuando quiere comprar un taladro, realmente lo que quiere es un bollo y una pared. No en sí un taladro. ¿Sí? Y ese es uno de los errores carrafales que tiene muchos vendedores, que de repente quieren vender el taladro. Y no es así el asunto, ¿verdad? Usted quiere... Usted necesita vender el producto y vender el beneficio a satisfacer. ¿Sí? Porque de repente usted va a una ferretería y le dice, mire, yo quiero un taladro. Ok, mire este taladro. Y comienza el vendedor a hablarle un montón de cosas del taladro. ¿Verdad? Que es el taladro inalámbrico, que es el taladro con 12 metros de cuerda, que es el taladro que no se le va a fundir durante 16 horas de uso continuo. ¿Verdad? ¿Y a usted qué le importa eso? Usted lo que quiere es el hoyo en la pared. ¿Sí? Entonces, muchas veces cometemos esos errores. ¿Sí? Nos enfrascamos en el producto o en el servicio, no en lo que el servicio o producto va a hacer por el tiempo. El cliente que quiere un hoyo en la pared. Entonces, ¿qué quiere? Tiene que hacer enfocarse en eso. ¿Sí? Decirle, mire, con este producto, el hoyo lo va a hacer más rápido. ¿Sí? De verdad, ya no me va a tardar tanto. Entonces, no, así lo va a hacer. Ah, pues sí me interesa, ¿verdad? Porque no me quiero tardar dos horas a hacer un hoyo en la pared. Quiero hacerlo en dos minutos, ¿verdad? Un minuto. ¿Sí? O de repente usted le dice, mire, con este taladro le echa menos basura. ¿Cómo será? La tecnología japonesa, ¿verdad? Es increíble, ¿verdad? Entonces, es lo que el cliente está buscando, ¿verdad? Entonces, ahí viene esa parte de satisfacer las necesidades del cliente a través de beneficios. ¿Sí? Y los beneficios se logran gracias a las características del producto o servicio. Estos son los tres beneficios que satisfacen a un prospecto. El económico, el funcional y el psicológico. El económico es ahorro de dinero o, en todo caso, si es comerciante, aumento de utilidad. Funcionales, en sí, qué va a hacer el producto y cómo lo va a hacer. Y psicológico es decir, ¿qué compensación voy a tener? Por ejemplo, en la parte económica, pues es bastante lógico lo que anda buscando un cliente. Perfecto. Ahorrarse dinero o tener más dinero. En el otro punto es la parte funcional, es decir, ¿cómo va a ser el, 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 qué tanto me va a solucionar la vida el producto o servicio? Sí, por ejemplo, los que tienen agencia o los que trabajan en marketing digital, el servicio va a ser funcional y económico. ¿Por qué? Porque a usted le va a traer más clientes, va a generar más ventas. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues en forma automática. El cliente no te va a tener que hacer esforzarse nada, ¿verdad? Sino que en forma automática lo va a hacer 24-7. ¿Ok? Entonces, ahí va la parte funcional o de repente dice, mire, con este producto usted va a tener que esforzarse menos. ¿Por qué? Porque pesa menos. Ah, me interesa, ¿verdad? Ya no me va a doler la espalda cada vez que lo levanto. ¿Sí? O es más espacioso, tiene más espacio. Ah, ok, me interesa. ¿Sí? O la parte psicológica. ¿Por qué creen que se venden muy bien los iPhone? ¿Ah? ¿Por qué creen que se venden muy bien las... Por estatus. Exacto. Compensación psicológica por estatus. ¿Sí? ¿Por qué creen que se venden bien los Mercedes-Benz? Por lo mismo, estatus. ¿Ok? Y aquí tenemos los tres tipos de beneficios que hemos visto versus los recursos que el cliente deba recurrir. Que son monetarios, tiempo y esfuerzo. Y básicamente las objeciones de venta salen de esos lados, de esas dos variables. Beneficios versus recursos. ¿Qué beneficios voy a obtener en relación a los recursos que voy a gastar? ¿Ok? Y aquí tenemos los niveles de producto. Todo se centra en el beneficio. Es decir, ¿qué va a ser el producto? Este le conoce también como producto básico. ¿Qué es lo que va a hacer el producto? ¿Qué va a ayudar al cliente? ¿Sí? ¿Qué le va a ayudar? Y luego viene el producto real. Es decir, producto tangible. O servicio tangible. Cuando digo servicio tangible, es decir, que lo puede experimentar el cliente. ¿Ok? Por lo general, siempre hay una parte tangible de un servicio. Por lo general. Empezamos con el envase. Viene la model. Vamos con la marca, la calidad, la estética, las cualidades. De ahí viene el producto aumentado. Es decir, todo aquello que acompaña a la mente el producto. Por ejemplo, las instalaciones. ¿Por qué creen que esos grandes almacenes venden un montón? Por las instalaciones. Son cómodas, modernas, atractivas. La gente le gusta estar ahí. ¿Verdad? Por ejemplo, Simán. Son esos lugares. Que la gente, vamos a Simán. ¿Y qué va a hacer? A nada. Solo a ver. ¿Verdad? ¿Cuánto les ha pasado? Entonces, las instalaciones. O inclusive, no necesariamente sea tan bonita la instalación, pero por lo menos segura. Por lo menos tiene que ser segura. ¿Sí? Porque de repente, imagínese, usted va a una pupusería. ¡Uf! Pequísima la pupus. Pero de repente un temblor y todo el mundo sale corriendo y se entrampa la puerta. ¿Qué cree que va a pasar la próxima vez que usted quiera comer pupusas? Va a decir, lástima, las pupusas son buenas, pero yo no vuelvo a llegar ahí. ¿Por qué? Se viene un terremoto, nos morimos todos. ¿Sí o no? Entonces, tiene que ver mucho la instalación, ¿verdad? El crédito, si va a ser crédito contado, la entrega, el servicio producto, la garantía, el servicio postverso. Es decir, que también le cae el producto, ¿verdad? Especialmente esos productos de salud, porque quiere algo, miren, ¿qué tal? ¿Cómo le funcionó? ¿Cómo le funcionó? Etcétera. Y aquí tenemos el ciclo de vida del producto. Es decir, todo inicia como cuando uno nace, ¿verdad? La introducción, el crecimiento, la madurez y el declive. Ahora bien, hay un detalle bien interesante, que la parte más difícil de los productos es esta parte de acá. ¿Sí? Porque después de una madurez viene el declive. ¿Sí? Después de una madurez. Pero hay productos que se han logrado mantener a lo largo del tiempo. ¿Sí? Por ejemplo, Coca-Cola es uno de ellos. Este, Kellogg's también es otro de ellos. Quiero ver que otro de las acuelas de, ¿cómo se llama esto? Ay, que aparece una personita con un sombrero. La vena, Quaker. La Quaker lleva, uff, que no es que año, siglo. Pero se han podido mantener en esta etapa de madurez. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se van renovando con el tiempo. Hay cosas que de la misma tecnología son desplazables. Por ejemplo, los beepers. ¿Sí? ¿Quién se acuerda de los beepers? A ver. Nadie tuvo uno. Sí, no, todos los beepers. Sí, no se acuerda. Sí, ¿verdad? Todavía se acuerda de los beepers. ¿Pero qué pasa? ¿Funcionan ahorita? O sea, ¿alguien compraría un beeper? No. Nadie, ¿verdad? ¿Para qué vamos a comprar un beeper? Eso es una obsolescencia producida por la tecnología. O por los cambios que suscitan en el mercado. Por ejemplo, otro puede ser Blockbuster. ¿Se acuerdan de Blockbuster? ¿Ah? ¿Cuántos Blockbuster hay ahorita? En el país. Ninguno. Ninguno. Hay uno en el mundo. Yo no sé qué parte de Estados Unidos me están contando que ya lo van a cerrar. Y Blockbuster fue la cadena más grande del mundo de renta de películas. Que dicho sea de paso, Netflix les tocó la puerta. Para presentarles el proyecto. Estaban iniciando Netflix. Y Blockbuster se rió de ellos. No les hizo caso. Y miren. Desaparecieron. Y ahí está Netflix. Las cámaras de rollo. ¿Se acuerdan de las cámaras de rollo? Que se le ponía un rollo y se le ponía así. Se cerraba la tapa y empezaba a tomar foto. ¿Qué pasó ahora? Ya nadie las usa. ¿Para qué las vamos a usar? Están estos aparatitos, ¿verdad? Que nos facilitan la vida. Todo es digital ahora. Entonces, hay que adaptarse a la innovación que está sucediendo. Si no, ¿qué va a suceder? El de crimen. El de crimen. Aquí hay, este, estamos hablando de Kellogg's. Aquí hay un ejemplo de ellos. Estos fueron los primeros, los primeros, este, empaques que tuvieron. Fueron evolucionando y acá la que tenemos hasta el día de ahora. una evolución y este empaques. Estamos hablando quizás del principio del siglo. ¿Ok? Vamos con el precio. Y hablamos sobre la P de producto. Vamos con el precio. La fijación de precio o conocida también como pricing se hace en base a tres aspectos que vemos acá. Los costos, el mercado y los competidores. Primero, ¿cuánto me cuesta el producto o servicio? ¿Sí? A eso yo le tengo que agregar una utilidad, un margen. ¿Sí? Ahora bien, ya agregándole el margen, la utilidad, tengo el precio de venta ¿Mi mercado acepta o soporta el precio de venta? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Lo soporta o no lo soporta? ¿Estoy fuera del rango o muy abajo del rango? ¿O cabalito? Lo voy a vender. Y otro es el competidor. ¿Cómo está mi competencia? ¿Sí? ¿Estoy arriba? ¿Estoy abajo? ¿Estoy bien? Y ahí viene parte de la estrategia de pricing. ¿Sí? Que se pueden utilizar tanto precio alto como precio bajo como estrategia de marketing. Aunque esto tendría que haberlo los días de mañana, ¿verdad? Pero bueno, un adelante. Por ejemplo, yo puedo ocupar precio alto para dos cosas. La primera, para generar una ventaja competitiva. Es decir, ¿mi precio es caro? Sí, es más caro. Pero hay una razón por el cual es más caro. ¿Sí? Y yo le digo al cliente la razón. Que se diferencia mi competencia. ahí ya la cosa cambia. Ok, es más caro. ¿Sí? O tiene un precio bastante elevado, pero hay una ventaja competitiva, una ventaja que el cliente tiene, una ventaja que nadie más tiene. ¿Sí? O la otra parte es que estoy diseñando mi producto para que sea un, un producto exclusivo, un producto de lujo. Hace muchos años atrás yo conocí a una persona que quería traer una marca de lapiceros de lujo, caras. Y estaba negociando con ellos. Mire yo, déme tal precio, ¿verdad? Y para la distribución lo vamos a vender barato, se va a vender bien. ¿Y qué fue lo que le dijeron los de la empresa? Lo sentimos mucho, pero no. ¿Por qué? La idea es que se venda caro. Si lo vende barato, no lo va a vender. Así le dijeron. Por eso es que de repente viene, ¿cómo se llama? El Mercedes-Benz, por decir algo. No lo va a encontrar tan barato, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la idea es que sea caro. ¿Sí? Ahora bien, ahí vamos al otro lado de la moneda. Estrategia de precio bajo. ¿Para qué lo voy a utilizar? Primero, para ser percibido como un producto económico. Como por ejemplo, ¿cuál podría ser? También la nevería, posiblemente. ¿Sí? Que la nevería en comparación a Boston, que es su competencia, Boston está más caro. En cambio, la nevería no. Más cómoda. ¿Quién vende más? La nevería. Por los precios. Un ejemplo. O, si yo quiero meter un producto al mercado y ampliar mi participación en el mercado. Están estrategias de penetración del mercado, que es una de ellas es esa. Me voy con precio bajo porque digo, precio de introducción. ¿Sí? ¿Qué significa? Después va a subir. ¿Ok? Después va a subir mi precio. Eso significa lo que es el precio de introducción. Y ahí nosotros ponemos lo que es entramos con precio bajo porque después se supone que va a subir. ¿Por qué? Porque es estrategia de penetración del mercado. Ahora bien, este era el de precio. ¿Verdad? Vamos aquí con plaza, es decir, promociones, es decir, la plaza, es decir, la distribución del producto. Y aquí tenemos varios escenarios cómo distribuir el producto. Tenemos lo que son mayoristas, detallistas y supermercados, es decir, la cadena de distribución. Dentro de los mayoristas podemos tener mayoristas exclusivos, es decir, a ellos se les va a vender. O vamos al mayorista común, es decir, a todos los mayoristas que podamos encontrar. O al mayorista pequeño que se le conoce también como pre-mayoreo. Es decir, no es tan pequeño como el detallista, pero tampoco es tan grande como un mayorista. Tiempo en un medio. ¿Sí? Luego están los detallistas que pueden ser tiendas, farmacias, tiendas de conveniencia, salas de belleza, librerías, etc. Gente que vende al detalle. Y tenemos lo que es los supermercados, pues tenemos los supermercados, el hipermercado y el famoso mini super, ¿verdad? Que están en algunos pueblos, en algunos lugares, el mini super. Que no es tan grande como un super, pero tampoco tan chiquito como un detallista, como una tienda. Y también está la distribución en venta directa, en exportaciones y en línea. En venta directa tenemos empresas como por ejemplo estas de catálogo, Waybone, que otra, SICA, bueno, hay un montón, pero, o multiniveles también, por ejemplo, Amway, que otro, Life, Appalike, hay un montón, que son venta directa. De repente usted puede generar su programa para venta directa o también se puede hacer en línea venta directa. Claro que sí, se puede hacer en línea venta directa. Está también la exportación, es decir, que yo muevo mi producto a otras partes del mundo. Y aquí tenemos un modelo de mercados de consumo, es decir, la distribución del producto, empieza con el fabricante, un agente, ¿verdad? Es decir, puede ser un intermediario o un mayorista del país de origen. Lo distribuye a otros mayoristas, este puede ser un mercado internacional, este de aquí abajo. Este puede ser un mercado local. Perdón. De ahí viene del mayorista al minorista o al distribuidor o al detallista y luego, pues, las manos del consumidor. Este de acá es venta directa. De acá, el primero. Y es venta directa. De la empresa fabricante directamente al consumidor. ¿Cómo estábamos? Hablando, ¿verdad? Able, todos estos. Este, ¿Alguna pregunta, chicos? Sí. Preguntas, preguntas. Hablen ahora o callen para siempre. Es un broma. ¿O algo que quieren agregar? Vamos a ver. ¿Algo que quieran? ¿Alguna experiencia o algo que quieran agregar? Sí. Nada. ¿Todo claro? ¿Cómo lo chata? Porque de repente dices, sí, todo claro. De las horas de las horas no entendí nada. ¿Algo que quieran que nos expliquemos un poquito mejor antes de entrar a la última P de promoción? Y ella está lloviendo por aquí. Dígame, Jennifer. Eso del seguidor parásito que estaba diciendo no es ilegal o algo así por estar encima de de como de alguien que sí tiene un alto reconocimiento se podría decir. Sí. O estarle como copiando. Fíjese que no, no es ilegal. No es ilegal. Siempre y cuando siempre y cuando no sea idéntico. Sí, no sea idéntico. Porque de repente no trate de robar la marca. Exacto. Porque si ella pone cosas idénticas entonces sí hay una diferencia entre parecido e igual, ¿verdad? Entonces si es parecido no hay problema legalmente. No es igual. Pero si ella hace cosas iguales entonces sí hay problemas legales. Sí, por ejemplo, hace años salió una marca de batería una marca que era Sony pero en vez de la O era una Q. No sé si alguien se acuerda de eso. Era una marca, no me acuerdo qué es lo que vendían. Yo he visto en el súper creo que de Maicena creo que hay una con Z y una con C. Ok, sí, está bien. No es igual, ¿verdad? Envaledero legalmente. Envaledero legalmente se puede hacer eso. Aunque la gente ajá, dígame. Perdón, era la marca que es Spony o es Sony. Ah, Spony. Spony, ajá, también electrodomésticos entonces la gente se confunde pero no sé qué tanto si yo ya no la he escuchado. Sí, a veces cuando son esas marcas uno crea desconfianza, ¿verdad? A veces no son buenas, a veces sí. A veces son aceptables, a veces son aceptables. Pero sí, pues, respondiendo la pregunta, siempre y cuando no sea igual legalmente, pues, pueden hacerlo. Pueden hacerlo. Se le conoce también como piratería eso, piratería comercial. Aunque puede ser legal, como les digo, puede ser legal. Ya entramos en la ilegalidad cuando ya ponemos la propia marca. Copiamos ya, ahí sí es ilegal. Y se pueden encontrar, sí. Ahí, ahí de repente hay zapatos Nike que no son Nike. ¿Se han fijado? Que cabalito, casi igual, es verdad, pero hay detallitos y ustedes dicen, no, esto es copia. Eso es ilegal. Eso es ilegal, a no ser que el fabricante les haya dado una licencia para hacerlo. Porque también se da el caso que los fabricantes pueden dar licencias para fabricar productos aparentemente ilegales, pero no lo son. porque tienen una licencia. El caso fue que yo me percaté, quien hizo eso fue, ¿cómo se llama esta empresa? Papel Higiénico, Kimberly Clark. Kimberly Clark trajo una marca sin marca, o sea, marca blanca, y dejó que lo distribuyeran. De repente cayó la policía porque alguien impuso una denuncia y le dijeron no, está legal. Nosotros así le parte la estrategia que nosotros tenemos. Ya no hicieron nada. Ya no hicieron nada. Así que, excelente, chicos. Vamos a la última parte. Uy, de Dios que no se vaya la luz. Vamos a la última parte. Vamos a activar plan B. Vamos a la última parte que es la P de plaza. Ya con eso terminamos. La P de promoción, perdón. Ahí está. Dentro de la mezcla promocional tenemos obviamente las promociones de ventas que, dicho sea de paso, hay una diferencia entre política de ventas y promociones de ventas. La política de ventas es aquella que va a largo plazo. Por ejemplo, la nevería, el dos por uno, esa no era promoción. Esa era política de ventas. Es decir, continuaba, aunque la disfrazaron como promoción para incentivar la venta. La promoción tiene la característica que por un tiempo limitado, ¿sí? Está también lo que es el telemarketing o telemercadeo, la publicidad, las relaciones públicas, la venta personal, el merchandising y obviamente, pues, el marketing digital. Ahí va lo que es el marketing digital. Ok, que dentro de un par de días vamos a empezar a ver eso y esto es lo que viene, pues, un adelanto de la clase de mañana, estrategias de marketing. se ejecutan en tres pasos. El primer paso es definir el mercado. ¿Hacia qué mercado voy? Si voy a un mercado específico, si voy a un nicho de mercado o si voy a una tribu, ¿sí? Que es todavía más pequeño que el nicho de mercado. Las tribus. Hoy se está moviendo mucho el tribu, la tribu. Y se ocupa mucho marketing directo. ¿Sí? Bastante. Este, determinar el posicionamiento del producto y la marca. Es decir, ahí va a entrar, ahí entra lo que hemos hablado. ¿Cómo está mi competencia? ¿Cómo soy yo? ¿Cuál es mi posicionamiento? ¿Qué posicionamiento quiero lograr? ¿O si ya lo tengo? Todo ese análisis. Y por último, diseñar la mezcla del marketing adecuado. Es decir, las 4P para cada segmento del mercado. Eso es básicamente lo que vamos a ver el día de mañana. ¿Alguna pregunta ya para terminar, compañeros? Yo no tengo muy claro. No está bien claro lo que ha dicho. Todo está bien claro. Excelente. Me llega. Sí, porque a veces cuando no preguntan me aflijo porque dijo o entendieron todo o no entendieron nada. Tengo una pregunta, profesor. Dígame, dígame. ¿Cuál es la diferencia entre el trade marketing y el merchandising? Ah, ok. El trade marketing es cuando agarramos todo el canal de distribución y hacemos una estrategia de canal de distribución. Y dentro del canal de distribución pueden haber estrategias de merchandising. Merchandising es la técnica que se ocupa para generar compras por impulso. Dentro del punto de venta. ¿Sí? Por eso es que los supermercados usted se ha fijado que cuando entra a un super usted entra pero sale con más cosas de las que quería comprar. ¿Se ha fijado? Eso todo el mundo nos pasa. es culpa del merchandising. ¿Sí? Ellos diseñan todo el recorrido del usuario de tal manera de generar compra por impulso. ¿Sí? Eso es el merchandising. Es la estrategia por la cual exhibo mis productos y genero compra por impulso. Entonces, esa es la diferencia. El trade marketing o el trade marketing es cuando yo agarro todo el canal de distribución y hago una sola estrategia de distribución que puede tener merchandising inmersa o puede no tenerlo. ¿Sí? Depende. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Caballeros, señoritas, señoras y señores. Si no, pues aquí terminamos. Buenas noches. Yo tengo una pregunta pero sí, a la clase muy bien. Gracias porque está muy bien explicado. Gracias. Lo demás que no se entiende pues es porque como entramos ahorita, ¿verdad? Pero vamos a ir dependiendo poco a poco. Solo una pregunta generalizada conforme a lo que es todo el estudio. En la plataforma que nos han dado aparecen laboratorios. Preguntar si esos laboratorios son... Uy, ya no se oyó. No, pero creo que yo también tengo la misma duda que los laboratorios nos van a indicar la clase o se van más o menos decimos como cuando hay que meterlos para hacer el laboratorio. Sí, cuando nosotros terminamos, el jueves terminamos en la sección, entonces después de la sección se quedan haciendo laboratorio. Vamos a hacer un repaso antes, obviamente para que salgan bien porque la idea es esa, ¿verdad? Que aprendamos y a la vez porque salgamos bien. Entonces, al finalizar la cuarta clase que sería de la primera sección que sería el jueves ya a partir de cuando la terminamos ustedes quedan libres para hacer el laboratorio. Se puede hacer en el transcurso digamos del viernes y el fin de semana. Claro que sí, claro que sí, a la hora que ustedes quieran o a la hora que ustedes puedan. Ok. Y el lunes de la siguiente semana pues venimos a resolver el laboratorio, ¿verdad? Un repaso. Yo tengo una duda con eso de los laboratorios. Estoy fijándome que hay varios videos y después están las preguntas. Así va informándose el laboratorio. Es correcto. De acuerdo a la información que nosotros estamos dando porque va en conjunto con las preguntas de laboratorio. Es decir, no se han subido ahorita videos porque el día tuvimos un problema con la plataforma de YouTube. Pero fue un problema sencillo, rápido de arreglar. Pero hasta hoy en la tarde se subieron los videos a YouTube. Ya bien tarde, tipo cinco, por ahí. Si no los han subido a la plataforma de inglés cooperativo, espero que los suban mañana. Tanto la clase de ayer como la de hoy. Mañana por la mañana. Entonces ya mañana por la tarde pueden ver los videos, la repetición de lo que son los videos. Y así pues va a irse formando todo hasta llegar al laboratorio. Ok, David, no hay problema. Excelente. ¿Alguna otra pregunta? Ahí nomás. Perfecto caballeros, señoritas, ha sido un gusto. Que Dios me los bendiga. Nos vemos entonces el día de mañana. Gracias. Gracias. Gracias.